Dianya, que aburrimiento, yo tengo un aburrimiento que no tengo nada Y tú, sustanero, estás aburrido también Ay, yo que sí, tú Miley, sí, yo creo que eso fue tu casa Pero yo tengo una idea, vamos a jugar algo muy, muy divertido ¿Cómo que? No vengas a jugar con la jugada tuya de aburrimiento Yo creo que podemos jugar un juego que se juega jugando Vengan, vengan Pero amiguito, yo tengo una idea ¿Qué idea tú tienes, amiguita? Oh, vamos a hacerle treinta y supe Pero ese juego es de hembra ¿Cómo jugamos a petosa? No, ese juego no es interesante Bueno, ¿y por qué no jugamos a que somos constructores? Dianya, sí, yo siempre soñé con este momento, yo voy a ser la supervisora Y yo voy a ser el ayudante Ah, y yo voy a ser el que me hago, no Ay, ñaña, tú tienes que hacer algo tan lindo este Tú vas a ser el jefe de la construcción, Mike Williams Ay, dale, sí, está bien, vamos Está bien, trabajes, yo me quedo aquí supervisando Pero espérate, como yo soy el jefe Yo tengo que saber qué vamos a usar de jarrimiento Ya lo sé ¡Sutanejo! Dígame, jefe Tráigame el pico, la pala y el paterracra El pico, la pala ¿Y cuál es la otra cosa, jefe? ¡Sutanejo! Usted es bruto El paterracra ese, chiquito Ese no tiene más paterracra, se llama paterracra Ah, está bien, supervisora Eso mismo es lo que ella vivió ¡Está bien! ¿Para cómo trabajar? Quédate por ahí hasta el niño, si hay algo que hacer Como yo soy la supervisora, usted me va a construir una casa Porque yo no quiero pagar el casa Está bien, te la vamos a construir Ven para acá, sustanejo Arráncame aquí esto, venga, arráigamelo bien Estamos poniendo la madera más, ¿sabes? Para que sea más bonito Ten cuidado ahora, se daña la tabla Pero ¿y cómo yo la voy a dañar? Si yo soy un constructor Saberá que bacano va a quedar Y yo, jefe, ¿qué voy a hacer? ¿Tú tan lejos? Váyame y recójame todas las maderas más bonitas ¿Está bien, jefe? Que esto va a quedar fenomenal Espero que se quede bonito, my querido Pero usted verá que se va a quedar como una munción Usted verá ¿Dónde es la caja de madera bonita? Provérate aquí, loca Esta casa está quedando un Nike y Broly Usted verá cuando la jefa lo vea Usted es la jefe Está bien, síntese por ahí Yo le digo qué más es ahorita Jefe, ¿y para acá hay pico y la pala? Ay, sí, tanejo Eso es para la decoración de la caja Y mi jefe sabe tanto, hice decoración Ah, silencio Te voy a clavar esta madera ¿Pero y por qué hay que hacer silencio? Para clave una madera, my querido Ah, porque la madera es preciosa Cuando uno la está clavando Hay que hacer silencio Porque se desconcentra Ah, está bien, my querido Es que yo no sabía Ya cállense, que estoy trabajando Ey, llérenme, dale una uña Ay, 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 ay Por ahí, por ahí Se cae el lejos, pero el lejos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ya le sigue esta uña, mira Ay, 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 vamos a ir Que estoy dotada También vamos Ay, my querido esta uña No puedo caminar A ver My querido Baitines Núñez Tres supositorios por mil cuatrocientos días Una toallita Tiene que estar al lado de su mamá Y tiene que comprar una cajetita Doctora, ¿y eso se va a recuperar? Claro que se va a recuperar Pero tiene que estar teniendo por mil cuatrocientos, ochocientos mil días Gracias, doctora Yo sabía que había esperanza Doctora, ¿yo me voy a recuperar? Si, pero para tu sanate Tienes que tomar два 하니까 cada día Doctora, una pregunta Yo no me sano Yo no te tengo que där mi mente Mira No, my querido O sea, no me voy a sanar nunca Ay, me duele 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 hoy, es bacanísimo me siento, me siento bacanísimo, es ideal, es ideal, me siento bacanísimo con este ropa que mi papá me compró, venga acá, venga acá, venga acá, dime, que tu quieres, pero venga acá muchachito, ay dios, pero darte la vuelta, te gusta mi flow, no, pero explícame, yo me voy, adiós, ay dios mío, pero qué loco, ay dios, un ropito ahí, al derecho, es ideal, me siento más bacano, aquí muchachito, parece que me tiene 20 a mi, este es loco, mi papá me lo compró, te gusta, te ves claro, dice un flow, una vaina que parece una chiva, y ahí si no me adquilo que vi nadie con la ropa al revés, me siento bacana, ay dios, dime amiguita, si te apunta al revés, bacano mi papá me la compró, por qué tú te ríes, por qué, te lo acuerdas a mi papá, te lo acuerdas a mi papá, te lo acuerdas a mi papá, pero dónde será que yo metí los fofros, pero venga acá, pero qué pasó, pero dónde será, dígame mis hijos, un niño ahí, un niño, se está muriendo de mí, pero cómo es, pero explíqueme qué fue muchachos, por ahí venga acá, un niño allí, se está riendo de mí, pero venga, 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 vamos a ver, pero cállese, cállese, explíqueme bien primero, pero venga acá, un niño allí, riéndose de mí, vamos a ver, vamos a ver qué está pasando con ese muchacho, venga mi hijo, vamos a ver qué está pasando, ese es el muchacho, usted dice, vamos a ver qué está pasando, venga acá, venga acá, pero es que usted está riendo de muchachos míos, pero explíqueme, es que usted no, mire, vamos a ver, deja su risa usted, no me diga nada, no me diga nada, venga usted, vámonos, vámonos de aquí, usted nunca le enseñó a poner la ropa derecha, no se puede dejar que ese hombre sea vacino, ni enseñó al niño a ponerse la ropa, pero qué será lo que tiene este abanico, yo tengo rato buscando y no lo encuentro nada, pero venga acá, pero aguante, ay, ay, no pilló, qué susto, me dio un ruido, hola amarillo, cómo tú amaneciste, yo también estoy bien, vamos a ver qué está haciendo, papá, ese es loco, ni se mueve ni nada, papá, dígame muchacho, qué usted está haciendo, adiós aquí trabajando para ver si puedo hacer un abanico con uno de todos, qué usted está haciendo, adiós, pero usted no está viendo mucho que arreglando lo que estoy, pero bueno, usted sí pregunta, ah, y cómo eso se llama, papá, me va a hacer usted decir una cuanta vaina, porque yo no le dije ahora mismo que es un abanico que se llama, con papá no se puede hablar, papá, usted no me quiere, pero claro, mi hijo que yo lo quiero a usted, pero venga acá, ah, y qué es lo que usted está haciendo, papá, pero cuál es su pregunta, y su desaguay y su vaina, pero bueno, dale, papá no me quiere, se me like de aquí, que papá no me quiere, ay no me quiere a mí, no me quiere a mí, no me quiere a mí, déjame con este abanico para ver si ya, ya aprendí esta fila de fresco, pero bueno, papá, usted me quiere de verdad, de verdad, o mintiendo me de mentira, mire muchachos, yo no sé cómo que yo lo quiero a usted, pero venga acá, porque usted sí pregunta, ah, y usted me parió, papá, pero claro que yo lo parí a usted, y me arrepiento de haberlo parido, oye, di que, di que se arrepiente, con razón, porque la luz de esto es como 520, y aquí apenas llega a 110, mi papá te deja muy loca, Amarillo, tú, tú, tu te arrepientes de que yo te haya parido, es la verdad, que este, este nos habla, siempre se me olvida, oye, oye como suena el muchacho, yo quisiera saber que lo tiene en la cabeza, el corazón papá, yo sé que tiene, deseo que usted seme like, yo ya que ahora mismo, pero váyase rápido, vayase, A papá nunca se le puede hacer una pregunta Este es loco No te quiero amarillo por el fuego Papá Usted está haciendo Pero mire usted quiere hacer mi ropa Pero discúlte hacia ahí Papá yo lo vine a ayudar a trabajar a usted Mire usted me va a agarrar y me va a ir para la casa pero rápido Que yo no lo mande a usted a venir para acá pero se me laiga ahora mismo adiós Nunca me voy a trabajar Por eso es que ya no le toro Yo no logro entender como este muchachista tiene tanto ánimo de andar de atrás Donde quiera que yo voy a trabajar y ahí se aparece Pero yo lo voy a arreglar Papá pero vamos a trabajar Por favor Y yo no lo mandé para la casa Yo soy un super huero Mire usted va a agarrar y se me va a ir Por ahora mismo y si yo Si yo llego a la casa No me voy no te apures Mamá no me apures Si no me apures usted y yo vamos a hablar y no te apures Tú a verás Tú a verás Más nunca más nunca me vuelvo a trabajar con él Es altísimo que me pierdan Yo no sé para qué me puse a parir muchachos Muchachos vamos a ir a bailar y bien cogido Porque ella ahora se cogió la maña De que él me atrapa de que era que yo voy Papá pero me vas a dejar Muchachos Yo no hablo con usted ahora mismo Papá pero no le da pena con su hijo más chiquito Mira mi papá Para que acabemos muy bien cogido Yo quiero trabajar mamá Yo quiero trabajar papá El diablo Pero no le da pena que vamos a trabajar Usted va a agarrar y se va a meter ahí Pero viene el diablo Hasta que yo termine Es por eso Que yo no trabajo con papá Y bruto y feo Y no me quiero Yo no sé lo que voy a hacer con ella Pero Yo no me voy a poner a trabajar Pero mire muchachos Un trabajay que usted quiere venga Yo quiero trabajar Yo no voy a poner a trabajar a usted Ya vamos a trabajar papá A trabajar usted solo Usted mete esos palos que están ahí Claro papá Hasta que usted no termine de recoger esos palos Usted no va para la casa Pero ya usted sabe Yo no quería trabajar Yo no quería trabajar Yo no quería trabajar Yo no quería trabajar Papá Papá Dígame Marquilio Yo puedo jugar para allí Para donde cocate el niño mediano Adiós pero claro Usted puede ir Pero mire Son Son las 12 y media A las 12 y 32 tiene que estar aquí Pero bueno Está bien papá Yo vuelvo más rápido Que un Rayo McQueen Pero ya usted sabe Que no tenga yo que salir a buscarlo Está bien Oye Oye pero un hombre como yo recogiendo basura Es increíble Y donde será que se quedan los trabajadores Wow Es increíble Y a quien será que yo voy a mandar a botar esta basura Oh pero mire un muchachito Niño van acá Dígame Usted quiere jugar conmigo No te lo metes Yo quiero que tú me bote esta basura muchachos No la abras Oye Está bien Ey van acá muchachito Te voy a dar 5 pesos Espérate No no que mi papá me da unas pelas Y yo lo cojo No pero un regalo Tómalo No no está bien Oh pero este muchacho es raro Espérate ¿Qué será lo que hay en estas fundas? Nadere me está viendo Buavidas hay que hay aquí Egh Que collita más bonita Un guante Me los guappón Están muy genial Qué es esto? Mira Mi manos están como locas Jajajaja ¿Qué le pasa a esta loca? Espérate. ¿Y cómo esta mano hace eso? ¡Ay, va loca! ¡Pero! ¡Pero suéltame! ¡Ay, ay, ay! Yo sabía que ese muchacho estaba como medio raro. ¡Guau! ¡Mira cómo va! ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltame, va loca! ¿Y no me va a soltar? Pero espérate. ¡Esta mano como que tiene poder! ¡Pero aguante! ¡Pero yo le dije a Marquillo que venga a las 2 y 32 minutos! ¡Ya son las 2 y 31 con 58! ¡Y que no ha llegado! ¡Pero déjame ver! Seguíte en la casa ese muchacho, porque hay siempre un problema. ¡Pero bueno! Yo siempre soñé con tener una mano loca. ¡Vamos a ser amiguitos para siempre! ¡Te voy a poner mano loca! ¡Y somos amiguitos para siempre! ¡Mira! ¡Me está abue deciendo! ¡Somos amiguitos para siempre! ¡Mano loca! ¡Te voy a presentar mi machica más linda! ¡Mira! ¡Esta es una mata de guayaba! ¡No me va loca! ¡Es para allá! ¡Para que me tumbe una! ¡Ella es buena loca! ¡Pero qué va a hacer con la vaina esa! ¡Esa no se bota! ¡Mira! ¡Esa se come! ¡Quieres! ¡Pero! ¡Pero qué es loco! ¡Vamos para allá! ¡Espérate! ¡Pero mi papá me está esperando! ¡Dame mi cabrón buena! ¡Buena fea! ¡Conseguí una amiguita! ¡Papá! ¡Ajá buen tineño! ¡Yo quisiera saber dónde está usted metido! ¡Juegando con mi amiguito! ¡Pero con cuál amiguito! ¡Porque yo no veo a nadie ahí! ¡Mírelo aquí mi amiguito! ¡Pero mire buen puñetero! ¡Si agarra y se me quita ese guante! ¡Y se me jinca ahí! ¡Pero bueno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Usted sí es malo! ¡Dale! ¡Amiguita! ¡Esta va a ser nuestra despedida! ¡Yo también te quiero! ¡Adiós! ¿Dónde será que está mi gallinita? ¡Yo tengo rato que no la veo! ¿Dónde será que está? ¡Mirá! ¡Le parece que se fue para allá corriendo! ¡Vamos a ver si yo la encuentro para acá! ¿A dónde será que yo la vi ayer? ¡Yo no la vi para acá! ¡Ella no está para acá! ¡Yo la voy a buscar para acá! ¡Es un poco Inspector! ¡Ay看! ¡Yo no la vi para allá! ¡No lo dedo! ¡Ay lo que fue lo que le ha pasado a mí muchachos! ¡Ayúdeme papá! ¡Me calla! ¡Por y como se fue lo que le ha pasado? ¡Dileme pero explicame! ¡Pero explícame! Y a dónde fue que usted sea? ¡Me ve! ¡Ay mira papá! ¡Ay! ¡Oh tu le estás gritando! Sí, papá, sí, papá. Pero eso es una simple piedrita, muchachos, pero venga acá. Yo estaba gromeando, era con usted, papá. Yo soy un hombre. Yo no lloro por eso, no. Yo estaba gromeando. Este muchacho era sinquitrilla, pero este muchacho tiene que ser loco. Pues va a ser que yo vine de la hotel y algún día porque duelo. Uno relaja y una baixa. Papá cree que yo estaba llorando. Yo estaba gromeando, ¿verdad? Uno no puede gromear, papá. Espérate. ¿Qué es lo que se está escuchando? Un paraícito. ¡Ay, mira, vaya el pajarito! ¿Y dónde será que se metió el pajarito? Yo no lo veo por aquí. Un mosquito me está picando, papá. ¡Papá! Me picó un mosquito. ¡Papá! 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 ¿Y ahora qué le pasó a usted? Me picó un mosquito. Déjame ver, venga, déjame ver, venga, déjame ver, venga, déjame ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Miren, buen puñetero, se me laiga de aquí porque usted tiene nada. ¿Cómo que no, cómo que no? Yo no lo quiero a usted, por feo. ¡Papá! Señor, pero ¿por qué tanta prueba, mi Dios? Mire, yo me arrepiento una, cinco, seis, siete y hasta diez veces de haber parido, muchachos. Yo no vuelvo a parir más, no... ¡Papá! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo voy a hacer un contructor construyendo. Tú a verás cuando yo haga una casa de tamaño de uno y mira... ¡Ajá, ja, ja! Espíritu, por qué me siento terminada de hacer esta basura. Ya me dijo mejor que coger para la casa para ver si Markillo hizo algo de comer. pero pero bueno una bota que la lave yo antes de ayer y el día que la compre pero su santísimo pero qué será la hambre que yo llevo pero bueno pero mira no pero mí lo que me encontré pero tú era maquillo como yo le lleve esto un buen regalo pero espérate pero mira por este es la maquillana y este es el patio todas estas cosas grandes pero esto me está quedando yo creo que esto para nike y broilín estos lentes déjame llegar a la casa rápido pero como va a ser trabaja mire mire este pelucho que le traje pero como va a ser muchacho y yo como arena yo me voy a poner blanco amarillo me voy a buscar una ropa de la mía esta ropa si te va a quedar más bacana déjame ver te va a quedar y nike broilín como dice mi papá vamos para acá a ver espérame ahí amiguito blanco amarillo que voy a buscarte una bota tú a verás que bacana pero pero dónde será que papá dejó la bota que estaba roteada espera mía como yo soy inteligente yo la voy a buscar y aquí pero aquí no hay nada no hey misorry mira que cosa mamá yo ni se yo le voy a poner ahi esto mejor ya verás hey ya ale que le pusió la ropa a este loco pero papá no está aquí pero entendía en el futuro fue ese loco de papá mío que se las pusió ya verás pero pero esto no me importa y vamo a leer me voy preparad Lunch jugáis pelotas conmigo, amarillo blanco, te voy a poner cacón mejor, espérame ahí, cuando yo te tire la pelota, tú la batías, oíste, buen loco, te voy a ver, me voy a enseñar a jugar, está listo cacón ya, prepárate entonces, este loco para con la cara, este loco parece que no sabe jugar a la pelota, ese piedrón le dio en la cara, vamos para allí mejor, este loco es como el loco, espérame ahí que voy a beber agua allá delante de la casa mía, no te me vayas por ahí buen loco, eso quisiera yo, que sea como un amiguito que camine, haga de esto, yupi tengo un nuevo amigo, amiguito cabeza, dime amiguito, vamos a seguir jugando, yo mejor me voy, ay 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 a remanga la rebuela, ay es que vaina que está buena, papá, usted está, está haciendo, pero mire usted se va a hacer mi ropa, pero ¿y cómo te hacía ahí? ay papá, yo, yo lo vine a ayudar a trabajar a usted, mire usted me va a agarrar y se me va a ir para la casa, pero rápido, que yo no lo mande a usted a venir para acá, pero se me laiga ahora mismo, adiós, dale, dale, nunca me voy a trabajar, por eso es que yo no le toro, por eso es que yo no lo logro entender como este muchachos tiene tantos ánimos de andar de atrás, uno no quiera que yo voy a trabajar y ahí se aparece, pero yo lo voy a arreglar, papá, pero, pero vájame a trabajar, por favor, y yo no lo mande para la casa, ¿qué usted hace aquí todavía? yo soy un superhéroe, mire usted va a agarrar y se me va a ir por ahora mismo, y si yo, si yo llego a la casa, yo me voy, no te apures, mamá no, no contigo, si no lo jade ya usted y yo vamos a hablar cogido, no te apures, tú a verás, tú a verás, más nunca más no quise, me vuelvo a trabajar con él, es altísimo que me tiene, yo no sé para qué me puse a parir muchachos, muchachos vamos a ir a bailar bien cogido, porque ella ahora se cogió la maña, de que él me atrapa, de que era que yo voy, papá, pero me vas a dejar, papá, yo no hablo con un tío ahora mismo, papá, pero no le da pena con su hijo más chiquito, ay, mira mi favor, para que acabamos bien cogido, venga, yo quiero trabajar, mamá, yo quiero trabajar, papá, enviále, pero venga, enviále, papá, pero no lo calla, que vamos a trabajar, yo lo voy a agarrar, yo me voy a sentar ahí, pero viene el tajito, hasta que yo termine, o el trinero, es por eso, es por eso, que yo trabajo con papá, por el bruto y feo, y no me quiero, yo no sé lo que voy a hacer con ella, pero, 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 mire muchachos, un trabajay que usted quiere, venga, yo quiero, yo quiero trabajar, yo no voy a poner a trabajar a usted, yo no voy a poner, yo no voy a trabajar, a trabajar, a trabajar usted solo, usted me expresa para lo que están ahí, claro, papá, es que ya lo estoy observando, hasta que usted no termine de recoger todos esos palos, usted no va para la casa, pero, ya usted sabe, dale, dale, yo no quería trabajar, yo no quería trabajar, era un viaje, yo no quería trabajar, usted papá, y ya estaba, Valentín, dígame, hermano, como está usted, ya mucho tiempo, no he pasado por aquí, si, usted sabe, que uno tiene que perderse por el tiempo, porque imagínese, uno no puede estar ahí metido, en las casas ajenas, todo el tiempo, venga, vamos a enseñar el cunuco, aquí, la cosa, esa gallina, venga. Pues está bien, yo paso de una vez. Pero Valentín. Dígame, Román. ¿Y qué ha pasado con la gallina que tú tenías? La Coca-Cola, la grandota, esa que ponían los huevos grandes. Oh, pues esas gallinas tan grandes. Ah, está bien, está bien. ¿Y usted se acuerda de la gallina que uno? Mi hijo, mire, váyase para allá que estas son conversaciones de hombre, tú no puedes estar aquí. Pero rápido, ahora mismo. Ah, está bien, me voy a jugar. Para que usted se acuerda muy bien de la gallina esa, sí. Que cochita más bonita, mira un perrito. ¿Y por qué el perrito no quiere jugar conmigo? Le voy a preguntar a papá. Papá. Dígame, mi hijo, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué el perrito no quiere jugar conmigo? No, mi hijo, eso no es un perrito, eso es una chiva. Vaya y dale un chisne de comida para que ella juegue con usted. Ah, es una chiva. Toma, chivito, a jugar conmigo. Maquillo. Ahí voy, papá. Sígame, papá. Quédese por ahí quietecito y no se mene mucho que ya no vamos. Papá, yo me puedo llevar aquella chiva para nuestra casa. Pero venga acá, mi hijo. Usted no sabe que eso es ajeno. No te trajo chivos para acá. Por favor, papá. Una chivita tan bonita. Ya que yo le hable a usted, muchacho. Papá, por favor. Y venga que nos vamos. Está bien, está bien. No me compre ninguna chiva. Y no te quiero, por favor. Venga, mi hijo, su gallina. Que yo le voy a pedir más regalos de usted su vida. Qué bonita. Está bien, papá. Usted ya me las regaló. Te voy a poner coticotis. Amiguita, espérame ahí que voy a buscar un juego para yo jugar. Espérame, venga, te vayas. Pero, pero... Y mi gallina. Un día después. Amiguita. 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 Papá, espérame que voy a buscar a mi gallina. Que se perdió. Pero venga. Yo lo voy a dejar tranquilo a ese muchacho. Que se vaya. Que se alargue. Ay, mi gallina más bonita. Se busca. Mi gallina coticotis. Recompensa. Cinco pesos. Mi gallina, por favor. Yo te quiero. Yo te quiero. Por favor. Yo te quiero mucho. Ay, mi gallina. Mi gallina. Mi gallina. mi gallina más bonita niño porque mi gallina se me perdió mi gallina usted esta dando 5 pesos por esa gallina mi gallina más bonita esta con una blanca no que esta no esta el mismo color yo no quiero nada mi gallina este es con cositas duro por favor usted ha visto mi gallinita linda pero niño usted esta llorando por esa gallina si es mi gallina más bonita pero mírala ahí niño esta es una búsqueda usted tiene bruto huele feo huele loco ay mi gallinita más linda donde esta mi gallina no va a aparecer yo me voy para mi casa huele mi gallina vamos huele 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 pero yo no lo estaba llamando a usted si papá mi gallina que me la chanpearon pero es que yo lo estaba llamando a usted para decirle que yo la chanpeé a la gallina ayer adiós mire su gallina aquí pero adiós pero venga acá yo estaba grumeando papá lo que pasa es que usted no quiere escuchar a uno cuando uno lo llama pero venga acá yo estaba grumeando yo estaba grumeando papá déme mi gallina como tú sabes contigo no se puede grumear papá yo estaba grumeando yo estoy un gasto marquillo pero que lo que usted se va viendo a esta hora levántese de ahí para que me vaya a un mandado pero rápido ay diále papá usted me asustó huele 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 Yo estoy cansado, yo estoy cansado, me duele la cajera. Pero venga acá, yo hace rato que mandé, hace como un minuto y medio que yo mandé a ese muchacho porque caíme la bomba. Pero venga acá, yo me voy a sentar aquí y esperar y ver qué es lo que piensa hacer. Ay, me duele la cajera, no puedo caminar. Ay, me duele la cajera, no puedo caminar, no puedo caminar. Me está doliendo, papá. Ay, me duele la cajera, no puedo caminar. Ay, qué cucha más bonita. Me encontré una bien discreta, se la voy a enseñar a mi papá. Qué felicidad yo tengo. Papá, mire la bingicleta que me encontré allí. Pero mire mucho de las inquietrillas, eso fue lo que yo le mandé a buscar a usted. Papá, pero ya me la encontré a mi bingicleta más bonita. Usted lo que me agarra y se va a ir para allá atrás para levantar el fogón. Y se me va a jincar con la bicicleta en la cabeza, en la piedra, hasta que la bicicleta cambie de color. Pero se me la y ahora mismo, pero rápido. Dios, usted nunca me deja hacer triste a mí, nunca me deja hacer triste a mí. Ni un mandado se venga a hacer, pero qué muchachos son ellos. Mi papá no me quiere. ¿Dónde será que está mi gallinita? Yo tengo rato que no la veo. ¿Dónde será que está? Ya le parece que se fue para allá corriendo. Déjame ver si yo la encuentro para acá. ¿Dónde será que yo la vi ayer? Yo no la vi para acá, ¿no? Ella no está para acá, ¿no? Yo la voy a buscar para acá. Yo como que no la vi para allá, ¿no? Ay, ay, papá. Ay, yo no sé por qué le pasó, muchachos. Ayúdame, papá, me calles. Ay, tío. Por eso es lo que le pasó. Yo dije que tú lo salió. Pero explícame, pero explícame. ¿Y a dónde fue usted se tonta? Ayúdame ver. Ay, mira papá. Me duele. ¿Por lo que tú le estabas gritando, canbertura? Pero es con una simple piedra, muchachos. Ven acá. Yo estaba gromeando, ¿hora con usted, papá? Yo soy un hombre. yo no lloro por eso no, yo estaba gromeando este muchacho la hace inquietrilla, pero este muchacho tiene que ser loco pues va a ser que el jogging de la hotel algún día, porque bueno, uno relaja y una baixa mi papá cree que yo estaba llorando, yo estaba gromeando uno no puede gromear papá, espérate, que es lo que se está escuchando un pajarito, mira el pajarito, donde será que se metió el pajarito yo no lo veo por aquí, un mosquito me está picando papá papá, me picó un mosquito y ahora que le pasó a usted? me picó un mosquito déjame ver, déjame ver mire buen puñetero se me laiga de aquí, usted tiene el nai como que no, como que no, yo no lo quiero a usted por fuera por fuera señor pero por qué tanta prueba mi Dios, yo me arrepiento una, cinco, seis, siete y hasta diez veces ya habéis parido muchachos, yo no vuelvo a parir más ¿cuándo será que yo voy a terminar el trabajo? porque con cometa famosa para la que me les decía hombre, aquí yo no se rinde pero Dios, 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 Dios y Dios, 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 Dios papá, usted me puede dar cinco pesos, pues yo compré una jugolita bueno, mis hijos, yo, 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 yo nada más tengo un peso aquí, déjame ver y eso es que creo que tengo, déjame buscar el día está bien sí, sí, sí mire, mis hijos, mire, un solo peso que tengo te, 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 te papá, pero yo veo uno más otro, cinco ahí adiós, pero venga acá, pero yo, ¿qué le dijo usted que se paga? eso pues yo compré café y la azúcar ahorita pero venga acá, con la cual ya le voy loco, está, está bien bueno, es feo ya hay más, oye, no, pero es venga venga, ganárselo para acá mi papá como el loco le quita un peso mi peso voy malo voy malo espérate que voy malo ese muchacho siempre anda rápido déjame coger para la otra finca, a ver lo guinado mi papá me regaló un peso ay, Guilio dije mi amiguito y por qué tú estás contento porque mi papá me regaló un peso voy malo para comprar me dice como loco voy malo voy malo de fugencia voy malo de fugencia voy malo de fugencia para comprar una jugolita ay, ay espérate mi peso yo lo tenía ahora mismo mi peso mi peso se me perdió dale, dale donde fue que yo tire mi peso mi peso mi peso donde fue que se me perdió mi peso fue que tú que me robaste mi peso fue que tú le voy a decir a mi papá yo no tengo nada está loco está loco está loco ay, Dios mío mi peso el carajito me lo robó y después tú a verás mi peso mi peso me lo tengo mi peso voy a ver si comenta para yo no voy a terminar y ahora voy a terminar más rápido papá dígame mi hijo y ahora que fue lo que le pasó que me perdió mi peso usted seguro que se lo buscó si papá yo me lo busqué muy bien y en mi gorro también en mi gorro tampoco está pues búsquese lo bien entonces ellos tienen que estar ahí pero venga acá a ver, a ver papá usted no me va a creer yo era una groma porque le estaba haciendo este muchacho tiene que estar quedando loco con papá no se puede gromear uno trabajando y ahí bromeando con uno yo estoy como loco dije que no lo encontraba y estaban aquí yo llamo yo yo los v esas pein las todas las las Gracias.